Aderrante femicidio en Concordia, provincia de Entre Ríos. Ella se llamaba Valeria, tenía 25 años y fue asesinado por Carlos Pasarela, este hombre que intentaba tener una relación con esta joven. Intentaba, porque en ningún momento habían sido pareja, en ningún momento habían sido novios. Él quería tener una relación, pero ella se negaba rotundamente. El lunes pasado, él se instaló en la puerta de la casa de Valeria, sentado en su auto y fue cuando ella llamó inmediatamente a sus tres amigas, muy temerosa, muy angustiada, justamente por la presencia de este joven, que desde hacía ya un tiempo largo la estaba acosando, la estaba acechando. Las jóvenes hablaron en el departamento de Valeria y no tuvieron la mejor idea que bajara a conversar con él, con Carlos, para tratar de hacerlo entender que Valeria no quería tener ningún tipo de acercamiento ni relación con él. Lamentablemente, sin mediar palabra, él extrajo un arma de entre sus ropas y disparó tres veces contra la joven, dándole muerte en forma inmediata. Luego subió a su auto y a las tres cuadras lo paró, se bajó y se suicidó. Por supuesto que Concordia, Entre Ríos y todo el país, está muy angustiado y está justamente con esta historia realmente tremenda.